¡Holo, Borgo! ¡Miren esa piscina transparente! Amigos, amigas, nos encontramos en Cancún, México, y hoy vamos a ir a conocer el famoso, reconocido, altamente polémico Hotel Xcaret. ¿Por qué lo defino como un hotel polémico? Ustedes se preguntarán. Pues verán, el Hotel Xcaret fue algo muy sonado en el mundo del turismo en México. Abrió hace apenas unos años y se vende con la idea de ser un hotel cinco diamantes, all inclusive, algo muy VIP, muy cool, que muchas personas aspiran a conocer. Sin embargo, se suele escuchar mucho en redes sociales, en sitios de viajes en general, que personas han pasado malas experiencias en él. Y no puedo evitar cuestionarme a qué se debe esto. ¿Será que estos usuarios simplemente han tenido malas experiencias? ¿Será que está verdaderamente cool, lujoso, aspiracional, como se hace pensar? Eso es lo que hoy vamos a averiguar. Reservé la habitación más barata que encontré en el Hotel Xcaret, que ¡guau! Amigos, amigas, de barato no tiene nada. Cuesta un poco más de 700 dólares la noche. Estos son poco más de 14 mil pesos mexicanos la noche. Y de hecho, yo lo agarré en temporada baja, en temporada accesible. Si me voy un mes más adelante, por ejemplo, en época navideña, época de año nuevo, ¡uff! El precio mínimo está en 800, 900 dólares. Y ya de ahí la suite que elijas se puede elevar a los miles de dólares sin exagerar. Pero ojo, esto está fundamentado porque con el precio de tu habitación te incluye el acceso a todos los parques de Xcaret, que sí son varios y la verdad muy bonitos. Yo he tenido el placer de conocer un par y son muy, muy lindos. De igual manera, te incluye tu shuttle, tu transporte del aeropuerto hasta el hotel y viceversa. Y es un hotel all-inclusive, es decir, que tienes toda la bebida, aunque sea alcohólica, todo lo que quieras, toda la comida, muchos restaurantes que prometen ser de alta cocina incluido. Entonces, bueno, ¿será que el hotel Xcaret está muy cool, está muy chido, impresionante o será una tremenda decepción? Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a darle. Muy bien, check-in hecho. Llegué temprano, ¿ok? Llegué a las 1 y media de la tarde. Normalmente sería a las 3 de la tarde, pero ya tenía disponibilidad mi cuarto, entonces ya me lo van a dar. Me dicen que si no tiene disponibilidad, puedes acceder como tal ya como a la alberca, las instalaciones, etcétera. Te guardan tu equipaje y luego ya te dan tu cuarto cuando está disponible, en caso de que llegues temprano. Oigan, y estoy descubriendo que esto es mucho más grande de lo que pensé, pero mucho más. A ver, son 3 hoteles. Yo esto no lo sabía. De hecho, en el que me estoy quedando es como el más normal. Es como el hotel familiar, que se llama el Hotel Xcaret México. Existe también el Hotel Xcaret Arte, que es como similar al México, pero solamente para adultos. Y existe el más nuevo, que abrió apenas el año pasado, que se llama Casa de la Playa. Ese es solo para adultos. Y cuesta, ese ya está más carito. Los cuartos empiezan, dependiendo de la temporada, por ahí de 30 mil, 35 mil pesos mexicanos. Unos 1,500, 1,700 dólares la noche. Y les digo, esto es masivo. En el que yo me estoy quedando, que es el México, tiene 900 cuartos. ¡Holo borgo, ¿no? 900. Oigan, y guau, chequen esas albercas. No, no, está cool. Me están explicando que va por diferentes casas, ¿no? Hay como Casa Tierra, Casa Agua, Casa Viento, Casa Espiral y Casa Fuego. Que Casa Fuego es la única en este hotel que es solo para adultos. Ahí me están poniendo a mí. Lo cual está bueno, porque si viajas con familia, por ejemplo con los niños, los mandas ellos a Casa Tierra, ¿no? Váyanse ahí y ya tú te quedas con la pareja en Casa Fuego. Ay, calen la vista desde aquí, vean. Me dicen que estos son los llamados ríos del hotel. No, está bien precioso. No, no, no sabía lo que venía, ¿eh? Miren esa cascada y chequen esos camastros de ahí. Me dicen que esos no los tienes que reservar realmente, nada más que si encuentras uno disponible, te puedes pasar toda la tarde. Por cierto, ojo, yo pagué por mi estadía, no soy ni invitado especial ni nada. Vine así como tal, como cualquier persona. Entonces, cualquier opinión será enteramente sincera. Bueno, vamos a la habitación. Pues comencemos con el tour de la habitación, pero antes vamos a cambiarnos. ¿Qué es este look de tremendo citadino imbécil que estoy rockeando? ¿Vamos a modo playero? ¡Listo! Camisita mamalona abierta para mostrar el pelo en pecho. Traje de baño para humedecernos. Gafitas para protegernos del sol. Crocs sin calcetín. ¡Comencemos! Pues considero justo que lo primero que les muestre sea el balcón de la habitación. Calen esta belleza. Una maca, un camastro, una sillita, un silloncito con todo y enchufes para cargar el móvil. ¿Qué tal este vistón? Está muy impresionante que esta sea la habitación más sencilla. De verdad, esta en la que estoy es como la más barata que existe. Y créanme que de sencilla no tiene nada. Calen acá, a escasos metros, la piscina muy bella. Puedo caminar a la playa de una acá, siguiendo el sendero. Ahí tengo la playita, tengo uno de los riachuelos. Me gusta mucho el detalle de que cada que abres la puerta para el balcón se apaga el aire acondicionado. Entonces no tienes el problema de estar gastando energía innecesaria y que también se te humedezca el suelo de la habitación. Y esta como tal es la composición de la habitación. Está cómoda la cama. Por cierto, tamaño king. Tenemos un escritorio para trabajar en caso de que tengamos que atender pendientes en plena vacación. También una mesita para desayunar o para echar el cafecito. Por cierto, Calen, qué cool la máquina de café que te incluyen. Oh, es un robot. Todos estos dulces y golosinas vienen incluidos con el precio de la habitación. Así como también todo lo que se incluye en el minibar. Vean esto, esto se rellena todos los días. All inclusive a todo lo que da, ok. Atáscate, acabatelo, no importa. Vean esto, incluso el teléfono es elegante. Pantalla touch y toda la vaina. Buenas tardes, todo Fli y la tienda Ana. Hola Ana. Hola, buenas tardes, señor Villar. Nada más estoy probando, disculpa. No se preocupe, es un placer. Gracias. Buen día. Me gusta el detalle de que te saluden por tu nombre. Eso está bueno. Y este teléfono lo puedes usar para pedir el room service que supuestamente está incluido. Las 24 horas, ok. A las 5 de la mañana se te antojó un sándwich de pavo. Te lo traen. Jugos, surtido de pan mexicano, cuernitos, huevos de todo tipo, ensaladas, sopas, sándwiches, pizzas, salmoncito, camarón. Uf. Postres, ok. Está bastante completo. No diré que es el menú más abundante que he visto en la vida. Pero ahí está chido que puedas pedir todo esto, lo que quieras, las 24 horas del día. Continuamos. Tenemos también un sofá que si lo pides puede convertirse en sofá cama. En caso de que sean más de dos personas las que se estén quedando aquí. Tienes también una tina de hidromasaje con sales de baño y jabón para burbujas incluido. Un lavabo doble, siempre se agradece. No esperaría menos de un hotel de 700 dólares a la noche. Y lo que está sabroso es que te incluye cosas como, no sé, esponjas, limpiacalzado, peine, cepillo, kit para afeitar. Las veces que necesites, ok. Eso, eso está completo. Por acá la zona del closet de la regadera y del baño para soltar al topo. Vean, está bien curioso que en el baño está este botón, ok. Que básicamente lo que hace es que te permite abrir una cortina hecha con este cristal para que te vean en el baño o no te vean. A ver, la parte de que no te vean la entiendo, ¿no? Como por qué querrías que te vean en el baño. La parte de que te vean, esa sí está rara, ¿no? Es como, hey, mírame, mira cómo suelto a este topo. Seguramente te va a encantar. La regadera está de buen tamaño. El armario está bien. Tiene su cajita fuerte. Te incluye las chanclitas, las sandalias. Tiene también detallitos muy cool. Aquí junto a la cama puedes controlar la temperatura del aire. Tienes diferentes tipos de iluminación. Y bueno, eso es básicamente lo que nos incluye nuestro cuarto de 700 dólares la noche. Pues bueno, vamos a salir a caminar, ¿no? Vamos a salir a ver qué tiene este hotel en las instalaciones, cómo son las piscinas. Acompáñenme. Pues bueno, esta es la alberca principal de la zona en la que estoy. La que estábamos viendo desde el cuarto. Así se ve el hotel desde afuera. Vean, un puentecito, ¿ok? Que te lleva como a otra piscina más familiar. Y a ver, si sigo caminando para acá. Ah, vean. Acá hay un puentecito. A ver. Ajá. Este puente, chequen. Ah, esto está cool. Yo quiero llegar acá. Vean, hay como unos camastritos que te llevan como a la zona más tranquila de la playa. Miren, ahí se ve el mar a lo lejos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Pues yo entiendo qué pasa por estas islitas. Se calma la marea y eventualmente llega aquí. Aquí está bien. Relax, ne memes. ¡Ay, otra iguana enorme! ¡Oh, lo borgo! La están viendo. Es masiva y se ve que tiene ganas como de saltar, ¿no? Como que llegué a interrumpirla en su ritual de apareamiento. Ajá. Vean. Chequen. Aquí se puede hacer kayak, ¿ok? Con instructor y toda la vaina. Ah, miren. Al parecer hay un restaurante que... Oh, eso se ve súper cool. Restaurante bar que está a la orilla así del agua. ¡Ay, ahora sí! Ya llegué a la marea como tal. Vean, no es como tal. De hecho, en lo absoluto debería uno meterse a nadar acá, ¿eh? Lo dice la bandera. Claramente roja ahí. Sí, no, no. Ni de chiste deberías hacerlo. Te metes ahí, ya terminaste arrastradote. Todo por tener tu foto posando sexy en bikini encima de la roca. Y también hay acá una zona de camastros, ¿no? Entonces, intuyo que hay días en los cuales sí que puedes nadar. Te bajas acá por las escaleritas y todo chido, todo rico. Me agrada que sí respeta muy bien todos los principios como de Xcaret como tal. Que para personas que no han tenido la fortuna de visitar esta hermosa zona de México, Xcaret es un parque seminatural, llamémosle. Es como naturaleza intervenida por el humano para ser cómoda. Básicamente es lo que es. Entonces puedes ir y verse notes y aventarte como de cascadas seminaturales. Y ahora, una cosa que está cool es que mezclan la seminaturaleza con la pachanga, ¿eh? Esta zona en particular, muy familiar. Me dicen que hay una terraza solamente para adultos arriba. Entonces vamos a ir a checarla. Vamos a ir a echarle un ojito. Esta de aquí es la zona del rooftop. Gracias, Arsenio. Muchas gracias. Esta zona es solamente para adultos. Y chequen los vistones que se manejan desde aquí. ¡Oh, lo borgo! No, no, está divino. Por todo el hotel se ven estos puntos, ¿ok? Para foto. Básicamente tú escaneas tu pulsera aquí. Y una cámara, que en este caso está justo acá, vean ahí. Te toma la foto, te arroja un flash, entonces tienes una foto chida. Ahora, todas estas fotos tienen un costo extra, no están incluidas. Y puede incluirte tu paquete de fotos, también en los parques del hotel, etcétera, etcétera. Nada más con tu pulserita le das y recolectas al final. ¡Jolo, borgo! Miren esa piscina transparente. Miren esto, qué panorama. Y no me canso de decirlo, es muy grande, ¿eh? Esto me parece curioso. Chequen, el hotel está tan completo que incluso tiene una iglesia, ¿ok? Me dicen que en esa iglesia hay misa cada domingo. Entonces, no sé si por ahí es una familia muy religiosa. O simplemente alguien se siente mal por haberse divertido demasiado en las vacaciones. Pues va, a misa el domingo. Sí, hasta su propia iglesia, su propia capilla tienen aquí. Hora de comer, que de tanto caminar ya se abrió el apetito. A ver, el hotel solamente este tiene 10 restaurantes, ¿ok? Me dicen que hay uno de comida asiática, mexicana, mariscos. Un collage de sabores del mundo. Yo escogí este que se llama Casa Fuego. Es como el que me quedaba más cerquita. Y chequen. Un coctelito sabroso con whisky. A mí me gusta mucho el whisky. Un quesito con aceite. Una ensaladita. Pregunté si tenían gran malito. No les ha llegado. Aún no manejan gran malo aquí. ¿Qué pasó? Hay que hacer algo al respecto. De platito fuerte me pedí una carnita. Miren acá, tortillitas. Complementos. Vamos a tragar, vamos a merecer. Pero igual y no tan duro porque sí que me gustaría nadar ahorita. Y no quiero estarme acalambrando. Entonces, con medida. Pero engordadoramente. Pues en general, el hotel está muy cool. Está muy sabroso. Como datos adicionales, el personal es sumamente amable. Muy servicial. Al menos lo que yo vi, está todo como muy limpio. Muy ordenado. Entonces, diré que me gustó mucho el hotel. ¿Ok? Fue de mi agrado. No obstante, por supuesto que tenemos puntos negativos. Y diré que en general es en torno al precio. A ver, ¿vale lo que cuesta? Yo diría que sí. Pero si aprovechas todo lo que te incluye. Pero ¿qué tal que nada más tienes ganas de vacacionar? Yendo a la alberquita, a la playa. A echar la flojerilla por ahí. Y no tienes ganas de realmente ir a Chichen Itza con otras 60 personas en un autobús. O no tienes ganas de ir a los parques familiares. Aún así ya te están cobrando todo eso aunque no lo uses. Si quieres unas vacaciones para echar la flojerita, echarte un traguito, comer como un marrano. Creo que hay hoteles que te ofrecen el mismo nivel de lujo y de gastronomía y de albercas por un precio menor. Ahora, si sí tienes ganas de hacer un viaje activo y con muchas actividades, pues este ya te lo incluye. Y sí que te podría salir más barato a largo plazo si usas todo lo que te incluye. Y bueno, sobre las críticas. ¿Por qué hay tanta crítica en redes? ¿Por qué se escuchan tantas cosas malas? Aquí les va mi teoría. En cualquier establecimiento siempre va a haber alguien que se lleve una mala experiencia. Entonces diré que es sencillamente porque lo negativo tiende a viralizarse más, tiende a hacer más ruido que lo positivo. No significa que sea un mal establecimiento. Y diré por lo que pude ver, por lo que pude apreciar, que todo muy bien, el servicio impecable. Y sí lo recomendaría ampliamente, repito, considerando el tipo de vacación que uno desee tener. ¿Qué les pareció a ustedes, amigos, amigas? Por lo que pudieron ver, tal vez ya vinieron, tal vez ya pudieron escuchar algo por ahí. Cualquier información, ya saben, déjenla aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós!